La Ruta del Bacalao, pues, para mí fue una experiencia en la vida inolvidable, vamos. Al día de hoy, no soy una persona, ni que tomo toxicos, me cuido mucho. Me daba unas fiestas que... de aquí pido perdón a mi madre para descanse, que me salía los viernes y volvía los lunes porque, vamos, imagínate, la Ruta del Bacalao era increíble. Joder, esto me está poniendo fino, ¿sabes? ¿Ya? Pues es que tienes poco aguante, ¿tú? ¡Madre mía! ¡Menudo valenciano! No, porque es que me he bebido dos cervezas antes de venir. Ah, vale. Que te has pedido un ron, además. No, no, me lo voy a beber todo, no te preocupes. Hasta el agua de los florelos. Pero normal, si vas a velocidad, normal que tengas poco aguante. Jaja. 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 Jaja.